Resulta que, de acuerdo a lo que nos cuenta acá, habían dos amigos en una plaza y estaban achacados, estaban... Aburridos Estaban deprimidos, estaban bajoneados Entonces dice, ¿sabes qué, weán? Habían perdido un diente Como que, como que, sí, le decían, bueno, te falta un diente, bueno, así, no me caes sin dientes o así, pues sin dientes Sin dientes, pero... Y bueno, se trataban de dar ánimo y no había caso Entonces dice, weán, lo único que nos podía sacar de este letargo en que estamos son unas vacaciones, weán Dice, weón, eso es lo que tenemos que hacer, unas buenas vacaciones, vámonos fuera del país Conocer minas, playas, Caribe, eso es lo que necesitamos Pero, ¿a dónde vamos, po? Chucha, le dice, yo siempre quiero ir a Cuba Cuba, para mí, weón, es como lo máximo Cuba, tú sabés que yo, además la historia del Che y todo, para mí, es una cuestión Vámonos, Cuba, vos padres le dicen Vámonos, pues, se dan la mano, weón, se abrazan, contentos Se imaginaban ya en La Habana, varadero, recorriendo Y la gente se queda mirando y dice, oye, weón, pero... No tenemos pegas, digo, dos meses, tres meses, estamos llenos de deuda, weón ¿De dónde vamos a sacar plata para esta, weón, ah? Queremos ir a Cuba, no tenemos un solo peso, no tenemos de caernos muertos, weón Chucha, dice, weón, tenéis toda la razón, puta, ¿y qué hacemos, weón? Y están ahí como tratando de pensar y justo por la plaza va pasando, adivinen quién El Niñito Peculiar, Pablito, el Niñito Peculiar iba a pasar por él ¡Qué saco! Niño Peculiar, Niño Peculiar, Niño Peculiar Es que acaso, es que acaso estoy escuchando mi nombre, parece que es verdad ¿Será acaso que mi popularidad de niño tan especial en estos días Ha abarcado más allá de mi sala de clase? Me pareció haber escuchado Niño Peculiar Niño Peculiar, Niño Peculiar, Niño Peculiar Y se va caminando y ve a los dos, vi a los que estaban ahí achacados Y los queda mirando y dice, me parece que hay gente en peligro, hay gente en problemas Y yo como soy un niño muy peculiar, le puedo ayudar Y se acerca, le dice, hola estimados amigos, pobretones y sin destino y sin futuro Y los otros que están, oh, pecado de Lupe, ¡Peculiar! Entonces le dice, sí, pero no lo espanté, a lo mejor es un cabro inteligente Nos puede dar una idea para juntar Lucas para ir a Cuba Entonces le dice, oye niño, ¿tú nos podrías dar una idea de cómo podemos viajar a Cuba? ¿Qué? ¿Qué le pica la nariz? ¿Tiene alergia? Sí, ¿verdad? Algo que un amigo mío, pero bueno, es otra cosa Efectivamente, yo les puedo dar un par de ideas, dos o tres, de cómo pueden juntar dinero para que ustedes puedan viajar a Cuba y ser felices Pero antes, tienen que escuchar el siguiente consejo Y ahí entraba yo y les contaba Señoras y señores, ¿se han puesto a pensar qué podemos hacer con 500 pesos el día de hoy? Probablemente muy, pero muy, pero muy poco Claro que sí, porque no alcanza para la micro, no alcanza para el metro, no alcanza para nada ¿Saben para lo que sí alcanza? Alcanza para lograr la tan ansiada ciberindependencia Claro que sí, estos 500 pesos te permiten alcanzar la ciberindependencia Porque con la banda ancha móvil de Entel puedo recargar y navegar con mi prepago desde 500 pesos Ya lo sabes, alcanza tu ciberindependencia gracias a la banda ancha móvil de Entel Para mayor información ingresa a ciberindependencia.cl www.ciberindependencia.cl Entel, vivir mejor conectado El aplauso para Entel Bueno, una vez que hayan conocido este mensaje Les voy a dar dos o tres Y se acerca y le habla al oído Uno Dos y Tres Gracias niño peculiar De nada, pobres hombres ¿Y sabe? Y los tipos dicen Bueno, tenemos que poner en práctica lo que nos dijo Ponen en práctica lo que les dijo Y en cosa de un mes ya tenían el millón y medio que necesitaban para viajar a Cuba O sea que... O no lo podían creer O el cabro peculiar se la sabía por libro Muy bueno Tenemos un millón y medio, tenemos los pasajes compadre y el hotel Estamos soplados Puta y compren el pasaje y parten a Cuba Llegan a Cuba Y dicen que no tenían plata para el bolsillo Dicen puta que somos huevos Tampoco peculiar No tenemos plata para el bolsillo Oye, no creo que acá en Cuba hay un niño peculiar No De pronto ven a alguien de espalda, así Y lo ven caminar así Y dicen Es él Es el niño peculiar Y dicen Ey, niño peculiar Por Santa María Por Santa María Dicen Dos gardenias para ti Que yo no estaba el niño peculiar Ay, disculpe señora Fue sin querer Y se fue Chucha, ¿qué hacemos? Y dice Bueno compadre, pero no importa Nosotros somos chilenos Somos chilenos Somos chilenos Somos chilenos Somos chilenos Y somos terribles vivos ¿Sabes lo que vamos a hacer? Hacemos perros muertos Y entra en un restaurante Y justo ven en una mesa Unos barbones que estaban comiendo Chucha, estaba todo lleno en un restaurante Y decía Puta, aquí los barbones parece que ya se van Y vamos a poner una barba así Están comienzan como ya pidiendo la cueva Cubano, pues bueno Con unos habanos Oye, mi hermano Que la revolución Que la revolución Es la hueá Es la revolución Y todo lo único que va a hablar Es la revolución Con chotumales Oye Esto es interés Oye, mi hermano Que lo ve tú que eres Que la bella tú sabes Oye, la negra que no se quede Pero está el pato No puede no escribir ni hablar ¿Qué? Posa Oye, bueno Cubano Y piden la cuenta Oye, chicas Como que tú Traemos la cuenta La cuenta Que lo que yo queremos La cuenta Le traen la cuenta Ven la cifra Se quedan mirando los dos barbones Y le dicen Ey, compañera Se tocan la barba Agentes de Fidel Agentes de Fidel Y la compañera Garzona Los queda mirando Y dice Ah, si son agentes de Fidel Entonces pueden ir No paguen Pueden ir Adelante, por favor No queremos tener problemas No queremos tener problemas Y se van Y los chilenos Están mirando Y dicen Tate con compadre Esa es la hueá Hablemos como cubanos Y decimos Echamos la talla Ya Hola Comparito No le salía muy bien Ya Sí Guacho Come miel De los huachiturros Oigan Compañera Revolucionaria Que Querimos Querimos Le pegaba por abajo Y decíamos No se dice así Se dice queremos O sea Queremos Queremos un plato Lo más rico que tú Ustedes en los pocos toneros Un pocos tonero Un pocos Habitual de nosotros Los cubanos Una ropa sucia Que se la va en casa Una pija Una Una Cuba libre Y Y esa Juega Ah Ahí la cagaban Ya Bueno Yo les trago Lo que tú quieres Y eso fue Entonces el otro Dice Oye weón Pero hay un problema Somos lampiños Somos lampiños Los otros eran barbones Igual que Fidero Tranquilo compadre Déjelo en mis manos Déjelo en mis manos Compadre Usted sabe que yo Los salvados de cuántos Déjelo en mis manos Empiezan a comer Los chilenos Ahí Oiga Oiga compadre Revolucionaria A tragar una repetición Y el otro dice Pero weón No tenemos barbones Tragar una repetición Que la repetición Y yo era el amigo De la conda tuerta Traga una repetición Acá Pero traga una repetición Bueno y así Con el ombligo Para afuera Comían Esos weón Los tenían amarrados Una piscola Mira Una piscola No perdón Una escuba libre Una escuba libre Empiezan a tomar Bueno ya Comieron Quedaron chatos Y llega la hora De pedir la cuenta Y le dice Ya pues weón Le dice el amigo ¿Cómo vamos a ser Si no tenemos nevarba Somos lampiños Tranquilo Parito Tranquilo Yo voy a salir Salir jugando Entonces le dice Compañera revolucionaria Tráiganos la cuenta La cuenta Lo que queremos acá Lo que queremos allá Bueno compañero Le traigo la cuenta Y se va Empiezan a sumar Empiezan a sumar Y viene la negra Le dice Bueno compañeros Aquí les traigo la cuenta Espero que les haya gustado todo Y que lo hayan disfrutado Que vengan más a menudo Ahí están Está la plata En pesos convertibles En pesos cubanos Y en dólares Mil dólares Y el que era el más vivo Le dice Compañera revolucionaria Compañera revolucionaria Agente de Fidel Nosotros también somos Agente de Fidel Y la compañera revolucionaria Que va mirando Agente de Fidel Que raro Que raro Que tú seas agente Y tú también agente de Fidel Tú no tienes pelo en la cara Tú eres lampiño Y dice así Agente secreto Agente de Fidel